¡Suscríbete al canal! ¿Dónde quedó el tiempo en que nos amamos, haciendo algo nuestro del amor? ¿Dónde quedó el tiempo en que te curabas, si solo era un juego aquel amor? La vida era tierna para dos que sueñan, porque no alcanzaba nuestra edad La vida era tierna para dos que sueñan, porque no alcanzaba nuestra edad ¿Dónde estarás? Pequeño amor, quizá otro sueño duerme ahora en tu corazón ¿Dónde estarás? Pequeño amor, quizá otro sueño duerme ahora en tu corazón Pequeño amor, quizá otro sueño duerme ahora en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 No tiene edad el sentimiento Ni el amor no tiene tiempo Cualquier tiempo es el momento Para pensar en el amor Nace, crece, vive, muere Mezcla de dicha y tormento Nadie puede creerse el dueño Es fugaz Y libre al tiempo Música